¿Por qué Wolverine no puede ser encarcelado? Porque es más valioso para el gobierno usarlo en sus misiones especiales y con ello pague su deuda en vez de estar cautivo en una celda. Siempre que sea algo en pro de hacer el bien o de reparar algún problema que el mismo gobierno haya causado, siendo a través de los años, que principalmente S.H.I.E.L.D. ha sido la encargada de proteger especialmente a este mutante, al reconocer muy bien de lo que es capaz con tal de lograr sus objetivos, así como lo resistente que es, por ejemplo, cuando Aydra le lavó el cerebro, desuscribiendo de la vida este a cientos de agentes de S.H.I.E.L.D., siendo incluso el culpable de que el único hijo de una expareja y amiga suya falleciera, aceptando Nick Fury y los altos mandos de aquella organización en dejar que Logan completara su redención por su propia cuenta, aunque fuera difícil cubrir sus huellas y sobre todo las miles de masacres que estaba llevando a cabo en todo el mundo, de villanos obviamente, empezando a despacharse a agentes de Aydra y de otras malvadas organizaciones que estaban coludidas con esta, como lo fue la mano, y pues fueron los culpables de lavarle el cerebro en primer lugar, reflejándose aquella peculiar alianza entre S.H.I.E.L.D. y Logan en diferentes adaptaciones, como la serie de los X-Men de comienzos de los 2000, donde Nick Fury le deja en claro al X-Men que ellos siempre saben lo que él y su equipo hacen y que tienen el poder y la autoridad para ordenarle a las otras ramas de las fuerzas armadas él cese a luchar contra él, claro, a cambio de que haga unas pequeñas tareas como en aquella ocasión que involucraba luchar y vencer a Hulk, vaya dato ¿no crees?